Esto es Flor Mirachi Pregunta. Bienvenido a Flor Mirachi Pregunta, hoy con el director de Seguro Social, Julio García Valarini. Bienvenido, director. ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo está? Flor, gracias por la invitación. Difícil semana, ¿no? Con lo que le tocó con los funcionarios. Bueno, un poquito compleja, pero Dios primero, esperemos poder resolver eso. Vamos a hablar de esa denuncia de los funcionarios. Primera queja, que nombró fuera de la escala. Usted lo aceptó y se justificó diciendo que si no, nadie quiere trabajar en el seguro porque pagan muy poco. O sea, ¿está aceptando que violó las normas? ¿O cómo es esto? No, no. Dentro de las funciones del director general, según la ley 51, está precisamente el otorgar ascensos, nombramientos, aumentos, etcétera. O sea, la ley lo permite. No he hecho nada diferente que no haya hecho ningún otro director. Sí hemos tenido un problema desde que yo estoy aquí, y no, bueno, no desde que estoy, sino desde el tiempo atrás. Es que tenemos una fuga de profesionales que están sirviendo bien a la Cáceres Sociales y se nos van a la privada. Y cuando abrimos el paréntesis para nombrar, no quieren venir a trabajar por los salarios que tenemos. Y yo quise concentrarme, sobre todo, en aquellos funcionarios de profesiones que tienen alto pensum académico y mucha responsabilidad. Ingenieros, arquitectos, ingenieros civiles, etcétera. Porque la escala de ellos arranca en 1.200 balboas y puede llegar hasta 2.600 o 1.800 balboas. Y no es salario para un profesional. Cuando yo lo comparo, por ejemplo, con un odontólogo, un médico general, un médico especialista, que prácticamente duplica o triplica esos salarios. Y cuando vas a ver el pensum, es prácticamente similar. Las responsabilidades son diferentes, es cierto, ¿verdad? Uno usualmente ve la caja como el lugar donde se atiende personas, un salón de operaciones, pero detrás de todo ese equipo hay un ingeniero de mantenimiento, hay alguien eléctrico, etcétera, que hay que hacer un poco de justicia con ese denominamiento. Eso es lo que quise hacer. Pero hay una escala. ¿Para qué está la escala si se va a pasar de la escala? Bueno, la escala, la última vez que se revisó fue hace dos años, no más, 2015. Y necesita volver a revisarse. Y creo que esta coyuntura abre la puerta a una oportunidad para que podamos revisarla y ajustar mejor, sobre todo con estos profesionales y sobre todo con aquellos que tienen estudios de postgrado, maestrías, doctorados, para mejorar su salario como se hizo con el personal de salud. Pero al final se le está subiendo fuera de la escala. ¿Estamos conscientes todos de eso? Totalmente. No lo hemos negado y es una estrategia que hemos usado para incentivar, para que se venga e incentivar al propio trabajador dentro de la caja que da la mía extra. O sea, tenemos trabajadores que son reconocidos por su trabajo, su esmero, su empeño, su dedicación y quisimos iniciar con ellos. Alrededor son 40 direcciones. Empezamos con las primeras cuatro. Este es un proceso que tomó varios meses. Nos cayó el tema de la contención del gasto, pero espero pronto poder que podamos resolver eso y tuvimos que detener este proceso. Pero el proceso está abierto y de hecho hemos recibido algunas solicitudes de revisión de funcionarios y efectivamente hemos revisado y con buen desempeño y se les va a ajustar el salario como estamos planeando eso con los funcionarios. Lo otro que denuncian los funcionarios es que los directivos de la caja, de la propia caja y diputados están abultando las planillas. Usted, ¿qué me puede decir de eso? Eso es un secreto de voces hace muchos años, pero usted no ha salido a negar esto. La caja del sur social para este año, puedo fallar por números, pero tenía programado alrededor entre 3.000 y 4.000 plazas de trabajo programadas en el presupuesto y eso sobre todo por los hospitales nuevos que se iban a construir. O sea, yo tengo las necesidades. Y quiero hacer una pequeña aclaración porque en aquellos hospitales o instalaciones que se están construyendo que no se van a lograr construir en este año, yo no puedo entonces usar esas plazas. Están ahí pendientes. Entonces, tiene la necesidad en ciertos lugares y... Yo tengo las necesidades y yo necesito nombrar. Y de hecho todavía tengo muchas, más de... Para que tengas una idea, en el sector de salud tengo más de 1.000 plazas todavía vacantes y estamos necesitando personal. Y cuando te digo salud es desde el técnico de enfermería, el técnico de laboratorio, o sea, las partes técnicas hasta ya las partes profesionales, médicos, enfermeras. Pero la acusación de ellos es que está siendo nombrada gente de los diputados y los directivos. ¿Significa que... Y usted tiene la necesidad. ¿Significa que tienen prelación los nombrados por... Los recomendados por los diputados y los directivos? Para nada. Yo los nombro, como te digo, de acuerdo a la necesidad, todo por igual, sin tener ninguna predilección por ningún grupo en particular. Tengo la necesidad. De hecho, te comentaba fuera de cámara que tengo... Compramos 55 nuevas ambulancias y todavía hoy no tengo los técnicos de emergencias médicas, no tengo los camilleros y no tengo los conductores suficientes para mantener los turnos de estas ambulancias porque una persona que trabaja en el turno no puede trabajar los tres turnos. O sea, yo necesito tres turnos por ambulancia. Esta semana circuló un video que dice... Información que dice que los... La hija... La novia del hijo de Benicio Robinson está nombrada como abogada. Está recién salida de la universidad como abogada. ¿Eso es cierto? Yo no... Yo vi el meme o la foto de lo que decían esa información. Primero, yo no puedo saber si la persona... Es cierto lo que se dice. Se dicen muchas cosas inexactas. Yo sí he estado nombrando abogados con un salario un poquito mayor que el de ingresos. Como te dije, el de 1.200 abogados ingresan. He tratado de subir un poco el estándar para poder nombrar abogados porque necesito abogados. ¿Pero ella está nombrada o no? Es que desconozco si hay una familiaridad con el diputado. O sea, que ella está nombrada pero no sabemos si es... O sea, ella está nombrada pero no sabe si es... Ni siquiera conozco la persona. Ni siquiera conozco la persona porque yo cuando firmo los nombramientos... Pero o sea, usted ve el meme y no averigua. Yo pregunté, ¿esto es cierto? Y me dijeron que no. Que no es cierto. No hay ningún funcionario nombrado con 3.000 abogados con esa... Con 3.000 no, pero ¿y con menos? No me han dicho. De verdad, no me han dicho. De verdad. ¿Y el hijo de Benicio Robinson está ahí? El hijo de Benicio Robinson está ahí desde el 2014. Nombrado desde el 2014. Es uno de los abogados del Departamento Nacional de Asesoría de Área. Hubo el rumor y de hecho gente con nombre y apellido salió diciendo que antes de salir del gobierno, Varela le pidió ubicar gente en el seguro, justo en los meses como en junio. O en junio. Yo escuché el mismo rumor, incluso te lo detallo más específicamente, decían que iba a nombrar 30, 40 funcionarios por cada uno de los miembros del directorio del Partido Panameñista y eso es totalmente falso. ¿Y no se nombraron panameñistas en esos días? Panameños, por la necesidad que yo tengo. Y estoy seguro que dentro de lo que yo he nombrado, probablemente hay de todos los partidos políticos. La mitad de la población está inscrita, o sea, de mayor edad está inscrita en partidos políticos. Y te cuento una anécdota, recién, con meses ya trabajando con un equipo de mis nueve directores ejecutivos, en una reunión cuando estábamos bastante relajados, de hecho fue previo a las elecciones, yo pregunté si querían decirme a qué partido pertenecían. Seis de mis nueve directores eran del partido PRD, yo no lo sabía. ¿Y hoy día qué puede decir de eso? Mientras la persona cumpla con su trabajo y dé la mía extra que yo exijo como director, lo que haga fuera de su horario de trabajo, como pertenecer a un partido político, tener actividad política, siempre que no afecte su desempeño, es su libertad. Eso está en la Constitución. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos, no se vaya a esto de Flor Mistrachi Pregunta, hoy con el director de Seguro Social, Julio García Valarini. Esto es Flor Mistrachi Pregunta. Exacto, puede dar las recomendaciones si efectivamente se necesitan reformas o no reformas. Yo lo que tengo con los estados financieros es la fotografía del momento de cómo están mis finanzas. Nosotros hace dos años tuvimos una evaluación, auditoría por cuatro consultoras internacionales de prestigioso nombre, en donde nos dijeron que nuestros estados financieros eran confiables, que obviamente teníamos el problema de un porcentaje de la dispersión de la información, había que corregirla. Eso que es la distribución en los programas de dónde iba, si era mixto, si era solidario, y en los otros programas, los décimos, etc. Y que, al final de cuentas, nuestras finanzas estaban bastante mejor de lo que nosotros pensábamos. Bueno, pero necesitamos saberlas todos para poder llegar a esa conclusión. Yo lo que estoy haciendo dentro de mi capacidad como elector en espera de que la Junta Técnica Toral dé un reporte, yo estoy haciendo como hacemos los médicos a los pacientes, que les recomendamos que tomen dos y hasta tres opiniones. La Caja del Seguro Social tiene sus propios actuarios. Pero usted no le ha preguntado a la Junta Técnica de ahí, ¿cuándo? Es que ellos no responden jerárquicamente a la dirección general, ellos responden a la Junta Directiva. Entonces la Junta Directiva sí los ha reiteradamente presionado y cuestionado para que hagan esto. Entonces no tienen mucho efecto. Estamos esperando. Son profesionales jóvenes muy bien preparados y yo creo que la tarea la van a hacer. ¿Y cómo, para cuándo? Bueno, habría que preguntarle a la Junta Técnica Toral. Lo que yo estoy haciendo es con mis actuarios de la Caja del Seguro Social estamos preparando una corrida con la información que nosotros tenemos. ¿Eso no es un truco para no tomar decisiones impopulares, difíciles, como aumentar la edad de jubilación? Para nada. Yo he sido reiterativo de que las reformas son necesarias, se necesitan. Las reformas que se hicieron en el 2005 en la presidencia de Martín Torrijos se hicieron con una esperanza de por lo menos hasta 15 años de vigencia. Tenemos esos 15 años. Por lo menos hasta el 2017, que es el último estado financiero, no hemos tocado las reservas, que eso es importante. En el 2005, según la información que me da mi equipo, teníamos tres años seguidos de estar usando. Se lograron hacer unas reformas, mal o bien, pero logramos pasar ese momento. Yo lo único que te puedo decir hoy es que nuestros ingresos, de hecho te paso una tabla para que la analices con calma, nuestros ingresos de los últimos 15 años han ido en aumento y todas las corridas actuariales que se han hecho están bastante por debajo, han sido muy conservadoras, han estado bastante por debajo de la realidad económica de la Caja del Seguro Social. Por eso es que ves que a pesar de que las corridas decían que ya deberíamos estar usando las reservas, no las hemos usado. Entonces, si estamos volando, ¿por qué no hay medicinas? Es que son programas diferentes. El programa de IBM es exclusivamente para el tema de pensiones y el programa de medicina, el programa de enfermedad, maternidad, es para comprar medicamentos. Ok, pero vamos a hablar de los medicamentos, pues. ¿Por qué no hay medicinas? Es un país tan chiquito. ¿Cómo se justifica que no haya medicinas y que las que haya estén tan caras? No hay espirina, no hay para la presión, no hay nada. Dicen hablar de eso, del cáncer, VIH, nada, no hay nada. Mira, ahora mismo la Caja del Seguro Social tiene alrededor de 70 medicamentos que no tiene. No tenemos esa medicina. De esos medicamentos, el 57%, un poquito más de la mitad, son responsabilidad de los proveedores. Pero bueno, ese es un tema que ya nosotros nos sentamos con ellos y nos estamos sentando con ellos buscando soluciones, mejorar, digamos, los procesos que sí debo reconocer, tuvimos algunas deficiencias en algunos de ellos, pero también por parte de los proveedores, también ellos tienen deficiencias en sus procesos, porque muchas de esas medicinas que no tenemos es porque no han completado sus registros a nivel de farmacia y droga. Pero el otro porcentaje es si es responsabilidad tanto de la ley, tal cual está, y de procesos internos que ya corregimos. ¿Qué hace la ley actual? La ley actual no me permite, por ejemplo, comprar un medicamento que mientras hay un distribuidor aquí en el país que lo distribuya, no importa el precio, yo no lo puedo comprar afuera. Entonces obviamente eso crea algún tipo de oligopolio que solamente me permite comprar a estos precios elevados. La ley que se está presentando en la asamblea. Nosotros tuvimos una iniciativa en la administración pasada, en la asamblea, en la comisión de salud, donde presentamos un anteproyecto de ley que lo que buscaba era tres cosas importantes. Mejorar los precios de las medicinas al permitir que pudiéramos comprar en el mercado internacional. Agilizar o disminuir la burocracia, ¿verdad? Que de hecho eso está bien establecido en el nuevo proyecto de ley que se presentó esta semana. Y tercero, endurecer las penas o las sanciones, más bien dicho. ¿Y qué pasó con el proyecto? ¿Lo archivaron? No, el proyecto estaba, creo que llegó al primer debate, estaba en discusión, pero vino el cambio de gobierno y va a ser... ¿Y quedó archivado? No, no creo, porque con la nueva ley que está para discusión, allí hay un insumo para mejorar o alimentar el nuevo proyecto. ¿Esos proyectos no quedan simplemente archivados cuando pasa el gobierno? Bueno, no creo, porque como es un proyecto pequeño, sencillo, con tres puntos, o sea, tres temas puntuales y nosotros en la discusión de la ley de medicamentos vamos a participar como Caja del Cielo Social, créeme que nosotros vamos a empujar y querer hacer estos cambios. El problema no solamente de medicamentos, y vamos a ampliar un poco eso en el próximo bloque, pero tampoco hay camas reactivos, doctores, y tampoco se permite que los extranjeros vengan. Entonces, yo quisiera saber si usted estaría de acuerdo en que previo examen, obviamente, los extranjeros, los médicos extranjeros pudieran atender acá. Yo creo que hay confusión con el tema. La ley hoy, en Panamá, le permite a un extranjero trabajar, médico, hablando de médico y especialista. Lo que hay que hacer es cumplir un trámite. Trámite que es imposible cumplir. No, 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 sí se puede. El tema es querer hacerlo. Y te lo digo rapidito, yo no tengo ahora mismo, por ejemplo, un neurólogo en boca del toro. Ningún neurólogo panameño quiere trabajar en boca del toro. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que publicar. Necesito un neurólogo. Tienen que esperar una firma que demora un siglo, doctor. No, no, no. Es un trámite. Sí, mira. Doctor, tengo casos, doctores, esperando y no hay manera. Bueno, pero es la voluntad de querer hacerlo. Entonces, tienen que dedicar. Tienen muchísima voluntad. Están comiéndose un cable. No, no, no. Me refiero a la voluntad de la parte que gestiona el proceso administrativo. Ah, bueno. Eso está en manos de ustedes también, ¿no? No, no, no. De ustedes. De ustedes. Bueno, vamos a cambio comercial nuevamente y ahora seguimos hablando. No se vaya, doctor. Creo que el primero que se quiere ir es usted. No se vayan ustedes tampoco. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el director de Seguro, Júlio García. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con el director de Seguro Social, Júlio García. Director, honestamente, ¿usted se atender en el Seguro Social? Tengo que hacerlo. No tengo seguro privado. ¿Se atiende? Sí, claro que sí. ¿Pero hace fila? Mire, nosotros hemos logrado hacer pequeños cambios que creo que demuestran que cuando hay voluntad y participación del equipo se pueden hacer. Hoy en cardiología, por ejemplo, tú para hacerte un catetorismo, antes tomaba seis meses, un año, hoy lo esperas un día. Doctor, ¿hace fila? No, es un proceso. Hay que hacer fila en algunos servicios, tipo endocrinología, pero se puede lograr mejorar eso. Sí, pero para sacarse la sangre, por ejemplo, uno tiene que llegar a las tres de la mañana, ya no es por citas. Sí, doctor. Aquí hay una persona, aquí mismo en este lugar, que va a las tres de la mañana y es joven, pero ve personas desmayarse incluso cuando le toca ir. Conversamos con él ahora porque yo di una instrucción que desde febrero, en donde ya usted no tiene que sacar cupos ni venir a la madrugada y es a libre demanda. Usted a la hora que llega se le hace su examen. Obviamente, si es un examen ayunas, tiene que venir antes de las diez de la mañana. Obviamente. Doctor, ¿hay cantidad de audiencias judiciales que se caen por incapacidades? Muchas de esas incapacidades las hacen doctores del seguro. ¿Toma alguna medida contra esos doctores de descubrirse que están tratando de evadir, de hacer que investigados debadan la ley o no? Bueno, en el mecanismo de las incapacidades, inicia primero en el Consejo Técnico. O sea, ahí es donde se pone la denuncia para investigar según las incapacidades. ¿Y no actúan de oficio? Bueno, tiene que haber una denuncia. Entonces, se pudiera actuar la denuncia, pero es que igual tiene que haber una denuncia. Cuando el Consejo Técnico emite, entonces, la investigación es donde nosotros podemos participar. Ahora, a lo interno, nosotros hemos detectado falsificación de incapacidades, pero igual tengo que hacer proceso legal adecuado para no que no se caiga y yo tengo que involucrar al Consejo Técnico. ¿Y lo han hecho? Como no, y hemos tenido hechos de instituciones. ¿Doctores que se llevan los insumos para sus clínicas privadas? Es difícil. No voy a decir que sea imposible. Nosotros tenemos un control estricto, bastante estricto, del tema de los insumos. De hecho, hemos tomado por infraganti a varios funcionarios, robando insumos médicos privados, y aplicamos la norma. Y son destituidos. ¿Están cumpliendo los médicos con su horario? En la Casa Social, los médicos no marcan horario. Lo que se les exige es que cumplan con sus tareas o actividades dadas a cada uno de ellos. Para eso, los jefes de servicio son los responsables de que esos médicos cumplan sus tareas. Y si no es así, por lo menos en mi gestión, yo hago responsable al jefe. Porque él es el responsable de su servicio. ¿Qué diría usted, ahora yéndose ya, que no pudo arreglar? Bueno, el tiempo cuando yo entré, sabía que tenía 13 meses para trabajar. Así que yo me concentré en las partes que podía inmediatamente resolver. Y me voy con una satisfacción. Por ejemplo, el tema de los laboratorios. Hoy es diferente. Podrán haber excepciones, pero donde se hace la denuncia, yo aplico el máximo rigor de los que están desobedeciendo. El tema de cardiología, cardiovascular, ha mejorado notablemente. ¿Pero qué no se pudo arreglar? Bueno, con el tema de los hospitales detenidos, no hemos podido arreglar el tema del movimiento cama. Tengo todos mis hospitales saturados. Y eso produce, obviamente, una distrés en la población bastante fuerte. ¿Y qué mensaje usted le daría al nuevo director? Hay que tener ganas. Ganas de querer hacer y resolver las cosas. Acercarse a los pacientes. Entonces, sufrir con ellos, tener esa empatía, ¿verdad? Y tomar cada caso como si fuese algo personal. ¿Estaría usted de acuerdo en que todos los funcionarios se atendieran obligatoriamente en el seguro? Pero con las mismas condiciones que los demás. Claro que sí. Es una buena idea. De hecho, en un país europeo, del norte de Europa, creo que Suecia, el 99% del sistema de salud es el tipo caja de suelo social. Y, obviamente, con todos los controles y de todo tipo, es un extraordinario sistema. O sea, podemos llegar a eso. ¿Ya saben quién hackeó el sistema y amenazó a Nito Cortizo de muerte? Eso está en investigación. Nosotros, lo importante es que se... Hay sospechosos, digamos así, o hay personas que están sospechosas que hicieron esto, pero ya eso escapó de nuestras manos. Eso está siendo investigado por la parte del Consejo de Seguridad y, me imagino, el órgano judicial. ¿Cuánto le dé el Estado al Seguro Social? Creo que la deuda está alrededor de 200... Puedo fallar, 270, 250 millones, más o menos, por ahí. Esa es más o menos la deuda. ¿Cuánto le dé la empresa privada al Seguro? En la empresa privada, el cálculo está alrededor de 300 millones la deuda en cuotas obreras patronales, más o menos. ¿Y el Estado? Está alrededor de 270, 260 millones, más o menos. ¿Y los asegurados? Ahí esa te la debo, pero... Básicamente, el peso la lleva el empleador y el... Estado. ¿Y qué está haciendo el Seguro para cobrar? No, nosotros tenemos una... Como te digo, al final es supervisión. Nosotros hicimos un cambio a nivel de los juzgados ejecutores. Hemos tratado de mejorar... Precisamente, uno de los problemas que estoy teniendo es esa, que he querido mejorar el nivel profesional del Departamento de Ingresos, precisamente para motivar a los funcionarios para que podamos recaudar más. Después de todo, ¿usted por qué quiere quedarse con tantos dolores de cabeza? Después de tres, cuatro directores, con tantos subes y bajas en la caja y lo que se ha podido hacer en un año, no es mucho, pero ha sido impactante. Creo que me gustaría el reto de seguir un tiempo más para poder desarrollar las cosas que no estamos haciendo. O sea, amor al país. Amor a mis pacientes. Gracias por venir, doctor. Gracias. Y usted, gracias por acompañarnos. Que tenga excelente día. ¡Gracias!